Este jueves 23 se continuó por cuarto día consecutivo con el juicio por el caso del feminicidio de la periodista de grupo LPG Carla Turcios. Nos hemos quedado solo con interrogación de dos testigos periciales, que fue bastante larga la jornada, los interrogatorios fueron bastante extensos, ya que es la prueba madre o la columna vertebral de la investigación la que ahora se desfiló en audiencia. Ya está por terminar esta vista pública, ¿se daría ahora? De hecho, en la parte procesal nosotros terminaríamos este día ya que hacemos alegatos finales. Ya luego sería el fallo y será la señora jueza según lo que ella corresponda o crea tiempo necesario para dar su fallo. Este día declararon los últimos dos testigos de los cinco convocados por la Fiscalía y la Defensa de Mario Hueso, principal sospechoso del asesinato de Turcios. Fíjese que la defensa decidió omitir el testigo debido a que lo que esta persona iba a venir a expresar fue corroborado por testigos de la misma naturaleza, solo que presentados por Fiscalía. Mire, debido a que no hemos hecho el alegato final, no puedo extenderme mucho, solo que vamos a probar la inocencia del señor Mario Hueso. Mire, básicamente el hecho de que haya personas de la familia que tienen llaves de la casa, pues hable una gama de posibilidades de que la persona que realmente cometió el delito pudo hacerlo a través de una de esas llaves o mediante el duplicado de una de esas llaves. Mire, lo que sucede es que Fiscalía ha intentado establecer supuestamente que el señor Mario Hueso llevó el cadáver de su compañera de vida en el vehículo de la familia. Pero al revisar detenidamente la evidencia, no hay una determinación verdadera de que realmente el cuerpo de la víctima iba en ese vehículo o que el señor Mario Hueso era la persona que conducía ese vehículo. En total declararon 23 de 28 testigos que se esperaban en la audiencia contra Hueso, para quien la Fiscalía sostiene la solicitud de una pena de 50 años de prisión. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.